buenos días familia ya veis que ya de primera mañana de primera hora estaba el coche helado ya sé que vais a decir sandra ponle alcohol creo que me dijiste desde el año pasado que me pusiera pero que me sale más a cuenta darle un poquito con la rasqueta esa que tengo donde la he dejado pero es que me sale más a cuenta porque voy más rápida y además que no había tanto hielo si hubiera más capa de hielo aún pero utilizo esto y en un momento se quita verá una fina capa de hielo pero es verdad que así no podía conducir porque no veía y bueno los niños se morían de la risa los niños partiéndose de risa les hacía mucha gracia que estuviera el coche congelado y nada y eso pues le daba con eso luego los he dejado en el cole me he ido a poner gasolina y ahora voy a bichar un poco en el lidl a ver qué hay los niños están ahora con el tema de las las aquí se llama cantata de nadal que son las canciones navideñas que mañana iremos a verlos a al escenario y bueno están súper mono súper contentos menos mal que los hoy se ha despertado bien porque ayer de repente hizo una fiebre una fiebre repentina de 38 grados que estaba que se arrastraba le dimos a pire tal se fue a dormir la siesta y se despertó como si nada y ya hoy también se ha despertado como si nada digo pues menos mal menos mal porque el año pasado le pasó lo mismo exactamente lo mismo y lo llevamos a cantar con a pire tal y todo porque además tenía no sé si era teatro que y hacía un papel y claro para que no faltara de hecho los profesores nos lo agradecieron decir bueno al menos sabes que si está más o menos bien que haga el esfuerzo de ir y hacer su papel si puede sabes o sea si si está bien en ese momento se encontraba bien fue y hizo su papel pero dijo le va a pasar lo mismo este año y bueno pues nada pues eso bueno los profes muy majos ahí animándole y todo y nada era un virus y yo de estos pues lo mismo que la paso ahora pero es que ahora se ha despertado como si nada como una rosa y yo digo esto ha sido un estirón cada porque no tenía ni mocos ni nada está bien ahora todo bien no sé muy raro la verdad y nada ya por cierto ya tenemos a estar aquí ya ha llegado de dublín era una era toda la semana pasada que estuvo y era cortito no era como alemania que estuvo casi prácticamente un mes y muy bien lo ha pasado muy bien ha sido una experiencia muy bonita para ella muy buena ha tenido muchas cosas para contarnos este fin de semana nos ha puesto al día de todo y muy guay una una experiencia más que se lleva la niña ya se ha recorrido ya medio mundo madre mía tú muy orgullosos muy orgullosos de ella de verdad muy contentos porque se lo curra y se lo merece con creces todo todos esos viajes que se está pegando que ha ido ya ha ido a malta ha ido a irla a a irlanda sea claro a irlanda a dublín ha ido a alemania y ya está creo que ya está así porque no sé si por alrededor estuvo pero bueno que jolín que ya para la edad que tiene y con sus propios méritos ha podido hacer un buen recorrido ya así que muy orgullosos de ella de verdad pues que mira que con esto no os penséis cuando vuestros hijos pues nazcan con con algún tipo de condición o lo que sea pues ya veis que no hay nada no hay ningún librillo hecho que te pueda decir este va a ser su futuro esto es lo que le pasa estas van a ser sus limitaciones porque es que rompen cualquier tipo de limitación y estadística y ya veis ahora se ha ido a una casa ajena con personas desconocidas ha estado viviendo y se ha espabilado genial además tuve una experiencia que jolín lo pasó un poco mal porque perdió un autobús se quedó solo allí y tuvo que buscarse la vida hablando en inglés con alguien de allí con una señora que había que le ayudó a coger autobús adecuado porque en la zona en el punto de encuentro tenían una hora y cuarto más o menos de autobús y pues sus compañeros se fueron porque hicieron como una especie de reto antes de salir el compañero se fueron pensando que ya estaba allí y bueno el autobús se fue ya se quedó ahí sola y se buscó la vida como una campeona estamos muy orgullosos de ella de cómo se como como torea la vida ella sabes y bueno muy contentos muy contentos ella se espabiló hablando en inglés porque ahí es lo que hablan y muy felices muy felices de que sea tan autónoma y tan resuelta que no es fácil no es fácil no es fácil es fácil decirlo contar lo que pasó y tal pero ella que se haya sabido espabilar y todo muy bien o sea ahí sí que es cuando ha utilizado el inglés bien bien y nada y bueno que genial así que bueno pues eso me voy a ir ahora que han abierto estaba haciendo tiempo pero ya han abierto y ahora sigo contando a ver qué tal hoy estoy estoy hoy estoy tonta hoy me vais a aguantar un poco de estos días sabéis cuando me pongo llorona y tontorrona pues pues hoy es uno de esos días y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Me encanta. ... 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, si no os sentáis nada, está genial soltar y guardarse un ratito para uno mismo Y voy a cerrar el vídeo enseñando unas cositas que me vino en Primor Box Que ya os digo que no os lo tengo por qué enseñar, de hecho no os voy a dejar ni el link Esto ya sabéis que se vende en Primor Pero es que me encanta la colonia esta, el perfume que ha tocado este mes Que tiene, como dice Cora, brilli brilli Mira, ¿veis ahí el dorado? A ver si se enfoca Es una pasada Huele increíble, ha frutado Y no es muy cara, eh, que lo estaba buscando para comprarla Yo soy de Noa, eh, todo se ha dicho Pero me parece en plan B muy guay Y bueno, ya sabéis que en Primor te viene el folleto este Con los productos, la descripción y tal El champú anti caspa Mirad cómo viene todo con la serpentina esa que me encanta Te viene también una crema de manos Que ahora para el frío va muy bien Un pintado, ya es que es el que llevo puesto Que la verdad que yo, es que yo soy muy loca Me paso el día con la mano mojada, limpiando Y tal, y siempre se me destroza Y la verdad es que me está durando bastante Es bastante potente Me gusta mucho esta marca Essence Ah, mira pues Fíjate, pues sí que es buena esta marca, eh Porque realmente Da sensación como uñas de gel Es verdad que yo me pongo la última capa esa de Mercadona El Top Coat, creo que se llama algo así Que es lo último que parece O sea, que te da La apariencia como si fuera gel Luego te viene también Una BB Cream Yo diría que tiene protector solar Y un aceite de masaje Y ya veis que es eso que estoy haciendo La comida Y ahora me voy a liar A comer Y luego voy a trabajar Buscar niños, ya sabéis Os voy a enseñar también la compita de Lidl Que he comprado algunas cositas Aunque nosotros somos de Mercadona Pero bueno, he aprovechado Que he ido a mirar y tal Y he comprado Turrón de coco Turrón de crema de cacahuete Qué rico, me encanta Que hay una cosita que no podéis ver Turrón de Crema de avellana Que este es el que puede Sara Porque los otros como llevan otras cosas El de coco creo que también puede Pero por ejemplo el de crema de cacahuete No, porque es alérgica Y luego unos bomboncitos Qué ricos Pues nada familia Muchísimas gracias por vuestro cariño Por vuestro apoyo Gracias por estar ahí Un día más Y por vuestra comprensión Ya sabéis que Lo importante Creo yo Es Validar los sentimientos Os agradeceré muchísimo Que no me digáis Sandra Es mejor no recordar el pasado Es mejor no dejar el pasado atrás No estoy recordando el pasado Con tristeza Ni nada Simplemente son sensaciones Que hay que dejar llevar Y hay que validar En nuestro cuerpo Y en nuestra mente Y sin más O sea No es que yo entre En un bucle Ni que No quiere decir Que yo esté estancada En mi pasado En absoluto Yo soy muy feliz Con mi presente Estoy muy contenta Pero eso no quita Pues de que añore No añore Esos momentos Pues que a mí me hubiera gustado vivir Que son las reuniones Familiares Con tus padres Y tal Lo haremos nosotros Y súper bien Porque además Estamos pensando en menús riquísimos Que vamos a compartir Con la familia Y vamos a estar muy a gusto Pero eso no quita Pues de que Sienta esa nostalgia Que ahora mismo Ya no la siento tan Con tanta potencia Como estaba ahí En el mar Que estaba Madre mía Es que ya os digo He descargado Me he quedado súper a gusto Así que gracias Gracias por vuestro apoyo Y os leo en comentarios Si sentís eso O algo similar O si estáis en la misma situación O lo que sea Os mando un beso enorme Un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Y feliz navidad Feliz navidad familia Feliz navidad Que paséis unas felices fiestas Sobre todo Con buena compañía Y sintiendo mucha paz En vuestro interior Que eso es lo más importante De todo Salud y paz interior El resto ya llegará Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!